El Ministerio de Salud derogó el acuerdo que limitaba el ingreso al país de pasajeros que hubiesen estado en Brasil, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó esta mañana en el diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 193-2021, que establece la derogación del Acuerdo Ministerial 88-2021 de fecha 14 de abril y el Acuerdo Ministerial 116-2021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde se establecía la alerta sanitaria. Entre las consideraciones explican que derivado de los análisis técnicos realizados por las dependencias del Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual de las mismas circunstancias que motivaron su emisión y que no persisten las mismas, se considera pertinente derogar los acuerdos citados. El acuerdo comienza a regir inmediatamente este jueves 7 de octubre, según el documento publicado. Salud publicó el Acuerdo 88-2021 el pasado 14 de mayo de 2021, con el que acordaba una alerta sanitaria en limitar el ingreso a Guatemala a los extranjeros que habían estado en países de Brasil, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica. Luego, en su reforma dada a conocer el pasado martes 25 de mayo, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que se exceptúan todas aquellas personas que provengan de dichos países, pero acrediten fehacientemente haber sido vacunados con el esquema completo contra la COVID-19 que pueden ingresar. Ambas medidas se tomaron por los rebrotes de casos COVID-19 en esos países.